Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariwelleando con vos. Qué rico estar conectados otra vez con ustedes. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín y estamos en vacaciones. Estamos esperando a todos los chicos para que disfruten de nuestro parque, el canal Parque, donde hay un vivero impresionante, porque podemos ver todas las plantas que están en el parque. Están también los contenedores donde pueden disfrutar del algo, del almuerzo. Pueden traer su picnic y también pueden entrar a hacer el tour Telemedellín. Ya estamos cumpliendo un año por esta época, entonces queremos que se sigan divirtiendo todos los chicos, jóvenes, adultos en este tour Telemedellín. Y hoy vamos a hablar de un programa de salud. Han venido muchísimos médicos, Andrés, y han dicho tenemos que hacer ejercicio. Entonces, buenas tardes y cuéntenos de qué se va a tratar el programa del día de hoy. Buenas tardes, Pariwelleando con vos, Natalia, Pariwelleando con ustedes, televidentes. Y antes de seguirlos saludando, a ver, yo le digo, usted le preguntó o le contó a la mamá, a las tías, de qué va a ser el programa de hoy. Claro, yo avisé, ellas ya tienen chat, entonces les dije por el chat, a otras me tocó llamarlas, porque este programa es muy importante para ellas. Sí, señora, por lo que usted nos estaba diciendo. Todo el año nos encargamos de decirles cuídense, es muy importante que seamos responsables, hablamos del autocuidado, de tener calidad de vida mediante unos estilos de vida saludables, pero también nos tienen que dar unas pautas, Natalia, y efectivamente de eso se trata el programa de hoy. Hoy Pariwelleamos de salud, actividad física en personas mayores. Y aquí voy a hacer un alto en el camino. Natalia, también a lo largo del año hemos sido muy reiterativos en todo ese lenguaje que utilizamos de inclusión. Entonces, para que entiendan a qué nos referimos con personas mayores, resulta que durante estos meses la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos nos ha hecho un llamado para que utilicemos adecuadamente este lenguaje. Entonces, personas mayores, ya hacemos alusión a personas mayores de 50 años, entre los 50 y 60 años o más, ¿por qué utilizamos ese término? Antes decíamos adultos mayores o personas, no, adultos mayores era lo que se utilizaba, pero es que adultos mayores, ¿dónde quedaban los hombres? No está focada la persona. Adultos y adultas, entonces en este caso... No, y no es la persona como hemos hablado tanto, es primero la persona. Ya, primero personas y personas mayores incluye a hombres y a mujeres también. Estamos apoyando todo este proceso de inclusión que se da dentro de la ciudad de Medellín. Y ahora sí, Natalia, entonces, ¿por qué la importancia de la actividad física? Vamos a darles pautas. También de pronto, desde lo básico, cómo podemos hacer los calentamientos y cosas muy, muy, muy puntuales que nos pueden servir cuando ya nos debemos cuidar después de los 50 años. Actividad física fundamental todos los días, Natalia María. Y si pensamos en nuestros televidentes, si de pronto hay alguno, alguna de 75, 80 años y dicen, no, mi hijita, es que definitivamente hasta caminar me duele, es que las cosas se van haciendo despacio, pero es muy importante que no se dejen de mover. ¿Por qué? Porque eso les va a dar autonomía, van a ser más tranquilos entonces cuando se están moviendo para que no se caigan tan fácilmente. Pero además, la actividad física los hace felices porque produce endorfinas y además también les puede prevenir enfermedades cerebrovasculares o también del cerebro como el Alzheimer. Entonces, todas estas recomendaciones las vamos a tener, pero lo tenemos que tener presente, como lo han dicho los médicos en Pariveleando con Voz. Lo primero, lo primero, para que tengamos una buena salud es hacer actividad física y alimentarnos bien, pero hoy nos vamos a concentrar entonces en la actividad física para personas mayores. ¿Usted qué nos quiere contar? ¿Quién es nuestro invitado del día de hoy? Sí, señora, démosle la bienvenida a Johnny Chavarría, el licenciado en Educación Física y Deportes de la Universidad San Buenaventura y actualmente es coach online y entrenador personalizado en Medellín. Oiga, casi se me sale aquí una muela entonces a usted. Le damos la bienvenida y nos va a explicar qué es eso tan especializado de coach online. Bienvenido a Pariveleando con vos, Johnny. Muchísimas gracias, hombre, Andrés, por la invitación. Y bueno, yo soy licenciado en Educación Física, empecé en el mundo del ejercicio como entrenador personalizado y ahorita hace dos años vengo con el tema del coach online. ¿Qué es el coach online? Es un entrenador que puedes utilizar en cualquier lugar del mundo. Si estás en Japón, en Estados Unidos, en México, es un entrenador a distancia. A distancia y entonces online es en línea. Eso quiere decir que es mediante plataformas digitales. Las plataformas son mediante Internet, lo que se utiliza, un dispositivo móvil, el computador, por cualquiera de sus médicos. Hay una captación de público por WhatsApp, por Instagram y luego se direcciona a la plataforma, a la página web y ahí empezamos con todo el tema de la asesoría, qué necesidades tienen las personas y empezamos a hacer la prescripción del ejercicio, del entrenamiento que esa persona necesita. Johnny, para que enganchemos a nuestros televidentes, digámosles por qué de verdad se deben quedar hoy pariboleando con nosotros y entendiendo por qué tienen que hacer ejercicio todos los días o con una regularidad, sobre todo a nuestros televidentes mayores de edad. Bueno, Andrea, ellos se tienen que quedar ahí sentaditos, bien lindos, escuchando y parando oreja para todo lo que vamos a hablar hoy, porque todo está enfocado a la salud. ¿Y quién no quiere estar saludable? ¿Quién no quiere tener un mejor estilo de vida? Poder disfrutar de la familia, poder tener una funcionalidad con su cuerpo y hacer todas las actividades que tiene un sujeto en su día a día natural. Eso es lo que nos da el ejercicio. Entonces, que se queden ahí bien lindos y estén pendientes de cada uno de los tips y cada uno de los puntos que vamos a hablar hoy. Bueno, Johnny, a partir de lo que pregunta Natalia, entonces vamos a definir las cosas de Coquito. Aquí nos gusta decir las cosas básicas. Además, usted sabe que cuando nos referimos a personas mayores, necesitamos precisamente generar una cultura también sobre el entrenamiento. Entonces, primero, ¿qué es la actividad física? Diferenciarla de hacer ejercicio regular y de deportes, deportistas. ¿Cómo lo definen ustedes los que hacen el ejercicio diario que ya van a competencias, por ejemplo? Profesionales. No, ya eso sigue siendo ejercicio físico, pero a una alta intensidad. Entonces, vamos por actividad física. Ese es el punto donde debemos iniciar en la actividad física. La actividad física es todo movimiento que realice con mi cuerpo que me genere un gasto calórico. Caminar, ojo, no es solo hacer rumba, hacer un baile, nada. Si tengo que hacer mucho oficio en mi casa, es actividad física. Si tengo que salir a lavar el carro, estoy haciendo actividad física. ¿Qué voy a ir al mercado y tengo que caminar 5 o 10 minutos? Actividad física, porque todo eso genera un gasto calórico en el sujeto. Pero un momentico, vengan a la tele. Ustedes se alcanzan a imaginar nuestras televidentes que generalmente nos están llamando y allá se escucha, o la lavadora, o están por allá trapeando y están barriendo, no sé, están haciendo tantas actividades, actividad física, pero entonces dirán, ah, no, entonces con esto me voy a quedar. Hay que meterle un poquitico más de actividad física y aquí es donde nos vamos a detener. ¿Por qué no nos podemos quedar solamente con esa actividad de barrer y trapear, que aunque nos sirve también como ejercicio cardiovascular, pues obviamente para los objetivos de este programa, que es generar mayor calidad de vida y mejorar nuestra salud, hay que meterle un poquito más de la caminadita o las otras actividades diarias. ¿Ese sería el ejercicio? ¿El ejercicio? Bueno, ya ahí es donde empezamos a hablar de ejercicio. Cuando lo hacemos con una intención, cuando hay una prescripción, ya empezamos a hablar de tiempo. Bueno, entonces voy a salir a caminar 20 minutos, luego en esa caminada cuando lleve 5, entonces voy a trotar un minuto, ya ahí hay una intención clara, una frecuencia, una densidad, un volumen, y ya eso lo convierte en ejercicio físico, porque está programado para generar un cambio en el sujeto. Mientras que la actividad física, según la Organización Mundial de la Salud, es todo lo que usted realice, movimiento que tener un gasto calórico. Para cualquier persona, joven, niño, en realidad, y adultos mayores, en realidad lo que debemos hacer es, primero, que el médico nos revise, que estén bien, sobre todo en una persona mayor, qué es lo que se debe hacer, ir donde el médico, o ir donde un deportólogo, un licenciado en educación, para que revisen cuáles ejercicios se pueden hacer y cuáles no, porque ya de pronto que la columna está mal, o que el cuello lo tiene mal, qué es lo que se debe hacer. Ya uno como entrenador, Andrea, en ese campo, en Natalia, perdón, cuando encuentra una persona que quiere entrenar, por decirme de contratas, ve Johnny, ven a mi casa, yo quiero que tú me entrenes, listo, hacemos una anamnesis inicial, miramos cómo está... ¿Una qué, perdón? Anamnesis, es como una revisión de, bueno, súbeme los hombros, duelen los hombros, no duele, ves que a veces yo me agacho a coger el ganchito de ropa y me duele la lumbar horrible, me duele aquí la espalda, entonces ahí uno hace como un estudio del sujeto, cómo se encuentra en esos momentos. Ya si hay una patología, ya si me dicen, no, es que mira, yo tengo una distensión en tal tendón, o tengo un síndrome patelofemoral... O me duele algo... Eso, o no hay una clasificación, pero mira, es que este talón no lo puedo apoyar, que les pasa mucho. Pero, Andrés, se le pasó a usted la palabrita síndrome, ¿qué, por favor? Patelofemoral. Es una patología muy común en la rodilla por una debilidad del basto interno del cuádriceps. Entonces, perdón, del basto, sí, del basto interno. El basto interno se debilita y el externo es mucho más fuerte, este músculo es lateral, se lleva la patela para un lado. Entonces, al momento de caminar, de hacer los pilares básicos de locomoción, las personas empiezan a tener molestias en la rodilla. Entonces, eso se denomina como síndrome patelofemoral por falta de ejercicio. Bueno, entonces, vamos retomando, Natalia María, Johnny. Resulta que, según lo que hemos entendido ahorita, entonces, en este primer segmento, cuando le preguntaba a Natalia, esto lo definirá el entrenador físico, el licenciado en educación física o un médico. Según esto, para realizar actividad física y hacerlo con cierta frecuencia, que es lo que se debe hacer, no solamente dedicarnos a barrer y a trapear, que generalmente estamos en esa actividad, sino incrementar un poquito más, no necesariamente tenemos que ser remitidos por un médico. Es decir, si podemos, por lo menos, si está en nuestras capacidades y nuestras condiciones físicas, por lo menos incrementar el tiempo de caminar, de salir a caminar y ese tipo de actividades. Es lo que podemos sacar como conclusión en este primer segmento. Sí, pero ahí viene algo muy delicado que pasa ahorita en la ciudad y es que todo el mundo es entrenador. El que se puso bonito en el parque empezó a entrenar, entonces yo ya soy entrenador y empiezo a entrenar jóvenes, muchachos, que es mucho más fácil, pero luego empiezan a coger más fama a través de las redes sociales, que ahorita todo es muy digital y resulta que la nena a la que él entrena le dice, ay, yo tengo a mi mamá que ya quiere entrenar, pero no quiere salir de la casa, le da pena, ¿será que puedes ir hasta mi casa a entrenarla? Y yo le dice, ah, sí, porque digamos que no tiene una profesión, no es profesional en el campo y dice, yo necesito es trabajar y ganar plata, tener una adquisición. Llega a la casa y ahí es donde empiezan los problemas, ahí es donde empiezan a tener las dificultades porque no tiene en cuenta todos los términos y todo lo que empieza con un sujeto y él va simplemente a entrenarlo, mueva el cuerpo, agáchese, hágame sentadillas, hágame burpees y ahí es donde empiezan las molestias articulares porque no hay una prescripción desde un profesional de la salud. Entonces, Andrés, sí lo puede determinar un entrenador. En lo que estaba hablando ahorita, al yo mirar el sujeto cómo está, si no tiene molestias o una patología ya determinada y empezamos a hacer la actividad física regular, no hay molestias, es normal que aparezcan dolores en los músculos cuando iniciamos, está bien, pero luego el sujeto dice, no, es que van tres semanas y esa rodilla no deja. Ahí el profesional de la salud, como licenciado en ocasión física, tiene que remitirlo al especialista que conoce de esa parte, que es la ortopedia. Entonces, yo como licenciado no puedo hacerlo, ya sí me toca decirle, mire, doña Carmenza, llevamos tres semanas haciendo trabajos de propriocepción, fortalecimiento de rodilla, esa rodilla no quiere mejorar, la evidencia científica nos dice que a partir de tres semanas de un dolor ya tenemos que remitirlo, entonces ya yo no puedo hacer más. ¿Qué hay que hacer? Para yo poder abordar esa rodilla desde el ejercicio, tengo que saber qué le pasa a la rodilla. Si hay un pilar muy especial que nos dicen los médicos siempre, donde hay dolor hay que parar y hay que investigar como lo que está diciendo usted en este momento. Rápidamente, ¿qué frecuencia cada cuánto una persona mayor debe hacer ejercicio? Bueno, la recomendación viene del Colegio Americano de Medicina Deportiva y nos dicen que debe tener una frecuencia de tres veces a la semana de 20 a 30 minutos de duración. Una distribución ideal sería lunes, para los que van a empezar, hacemos lunes, descansan el martes, vuelven el miércoles, descansamos el jueves y volvemos a entrenar el viernes. Sábado y domingo se lo dedican a los nietos, a los hijos, a pasear, a salir a comerse un heladito bien rico y el lunes volvemos con más ejercicio. Tres veces a la semana para iniciar sería la frecuencia ideal. No lo digo yo, lo dice la evidencia. ¿Una hora, media hora? De 20 a 30 minutos para iniciar. Bueno, que son 20 minutos de su día. Un ratico nada más para hacer ejercicio y estar muy bien. Estamos pariveleando con vos, estamos hablando del ejercicio, la actividad física en las personas mayores. Corrijo, Andrés. Estamos pariveleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariveleando con vos. Y seguimos pariveleando con vos y hoy pariveleamos de salud, actividad física en personas mayores. Entonces, si usted ya tiene 50 años o más, 50, 60, 70, 80 años o muchos más, pues entonces este programa es para usted y también, si de pronto no es que usted está jovencito, es un niño o de pronto apenas está por los 30, pues entonces llame a la mamá, a las tías, para que van pariveleando con vos, porque esto de verdad es información que nos sirve a todos para poner en práctica. Resulta que en el segmento anterior, y una vez aprovecho para recordarles, el invitado Johnny Chavarría, licenciado en educación física y deportes, nos estaba contando, pues haciendo un contexto de por qué debemos hacer actividad física y más o menos cuáles son las condiciones para realizar esa actividad física. Por ejemplo, caminar 20 o 30 minutos diarios. Y nos dejó en claro que cuando empezamos y llevamos una o dos semanas de actividad física y tenemos un dolor recurrente, pues entonces ahí hacemos un alto en el camino y un especialista de la salud nos debe decir, bueno, orientar, si es que hay alguna lesión o hay alguna patología de pronto en nuestro cuerpo. Les estoy contando esto porque esta pregunta, Johnny, va ligada con ese segmento anterior. Listo, nosotros no notamos nada en nuestro cuerpo. No tenemos ninguna lesión, ningún dolor que nos esté molestando, pero resulta que somos hipertensos y no nos hemos dado cuenta. Resulta que tenemos otro tipo, otra condición física que de pronto sería de cuidado y no nos hemos dado cuenta. Entonces, en ese caso, ¿cómo deben acudir nuestras personas mayores para que esos especialistas los orienten en el momento de realizar la actividad física? Y usted nos va a responder primero si quiere cafecito o no, porque allí la niña ya puso cara de que sí quiere café, ¿cierto? Claro que sí. Toma café, ¿nos acompaña con café o no? Agüita. Ah, bueno, ahí tiene el agüita, entonces, respóndanos por favor. Sí, entonces, ya le habías hecho una pregunta, Andrés, ya te estaba preguntando. Bueno, mira, cuando hablamos de una patología o de un síndrome metabólico, sea, dislipidemias, diabetes, todas estas enfermedades que empiezan a aparecer, necesitamos siempre el profesional de la salud. un ejemplo, una persona que tenga hipertensión arterial, tiene que ser muy cuidadoso con el ejercicio físico cuando las manos van por encima de la cabeza, porque el mero hecho de levantar las manos estaría haciendo que mi corazón aumente la cantidad de latidos por minuto, porque la sangre tiene que llegar a esa altura, y si yo tengo hipertensión arterial y mi corazón se acelera demasiado fuerte, voy a tener un mareo, voy a tener una complicación. Entonces es importante que la actividad física siempre esté direccionada a partir de un profesional de la salud. Empezamos con la actividad física en la casa, ellas solitas o ellos solitos lo pueden hacer, pero cuando digan, no, es que yo ya me quiero ver más bonito, yo ya quiero empezar a modificar la contextura corporal, ya la movilidad la siento muy bien, no me duele, necesito otra intención, ahí hacemos la prescripción con el licenciado, con el especialista en el tema del ejercicio, ¿y qué tipos de entrenamiento se hacen? No sé si nos toca de pronto decir si usted tiene entre 60 y 70 estos ejercicios, los recomendables o cómo podemos explicar o por condición física. Sí, porque pensemos, por ejemplo, en una persona de 85 años o 80 que todavía puede salir a caminar pero se cansa mucho, le cuesta respirar, muy diferente de pronto a una persona que tiene 60 años y puede hacer todavía la clase de yoga o puede salir a nadar, entonces, ¿cómo podemos de pronto explicarle a los televidentes los tipos de entrenamiento? Sabía Natalia, no nos vayamos tan lejos, mira, yo conozco sujetos o personas que tienen 30 años, salen a caminar y se ahogan y conozco mujeres de 60 años con esos hombros definidos, con esas piernas bonitas que salen a trotar 10 kilómetros y llegan a la casa a seguir haciendo aseo, entonces, todo parte desde la individualidad del sujeto, si yo me encuentro una señora que me dice, no, Johnny, es que yo troto por la mañana a las 5 porque les encanta el ejercicio a las 5 a la primera hora del día yo salgo y troto 40 minutos, ¿cuánto trotas en esos 48 kilómetros? yo no puedo llegar a ella simplemente a ponerle movilidad, a ponerle a hacer puñitos al frente, unos jumping, unos skipping, ya ella necesita unas cargas externas, peso, pero cuando la persona dice, bueno, yo en realidad nunca he hecho ejercicio, voy a empezar porque ya me están diciendo que es por salud, porque ya me apareció los trigues heridos muy altos, entonces, tengo que empezar a entrenar, está bien, hay algo en el entrenamiento, unos principios del entrenamiento y es la progresión, primero la individualidad cada uno es un sujeto, un mundo, un universo, o sea que no es la edad, es el individuo como tal, eso es el individuo, sus condiciones, sus características físicas, su estado de salud, por eso esa anamnesis inicial de la que hablábamos ahorita, entonces, no va a tener que hacer una plana con esa, ¿cómo es anamnesis? anamnesis, entonces, estamos en ese sujeto que va a empezar a entrenar y hacemos la progresión al ejercicio, yo le pregunto, doña Carmenza, usted, ¿cuánto tiempo lleva caminando? ay, mi hijo, yo llevo un mes porque mi hija es a cantaleta y yo ya me cansé de caminar, ya no quiero seguir caminando, yo ya quiero, yo veo a esos muchachos cogiendo mancuernas y todo, yo quiero como un poquito de eso, ok, la progresión sería el entrenamiento o el tipo de entrenamiento en circuito con una base en entrenamiento funcional, que no hay cargas externas, que es con el propio cuerpo, cuando doña Carmenza me domina el propio cuerpo, cuando ella ya me aguante 30 ejercicios de skippy, unas 10 sentadillas, unos jumping, yo digo, necesita unas mancuernas, no es que eso era lo que le iba a decir, no los va a tener que hacer, usted se alcanza a imaginar ya doña Pepita, doña Berta, y es que allá va a estar pegada de Google, skipping, no lo mojó mentir, skipping, correr en el puesto, eso, día a poquito, fácil, correr en el puesto, cuando corren rapidito, ellas saben, ellas arrancan a correr ahí, listo, paraditas en una sola baldosa, eso es un skipping, listo, ¿cómo hacemos que el skipping, jumping, es como los que llaman payasitos, los payasos, muy bien, ahí hay que tener una, cierto cuidado en la rodilla, porque genera un impacto, cuando estamos hablando de personas que no han hecho ejercicio, y que quieren adentrarse en el mundo del ejercicio a los 50, a los 60, hay que ser muy cuidadosos con las articulaciones, entonces un jumping puede generar un impacto sobre la rodilla, y en esta edad, ya hablamos de sarcopenia y osteopenia, muy bien, empecemos con la sarcopenia, ¿qué es? la sarcopenia, es la pérdida de la masa muscular, que la evidencia científica, dice que si usted es un sujeto activo, empieza a partir de los 40 años, 40 años, empezamos a perder un porcentaje de músculo, ellas, ellas, cuando se ve la piel como caídita, o como, no es tanto la elasticidad de la piel, es más la pérdida de la masa muscular, se va perdiendo el músculo, entonces se va viendo más flaquito, pero que es lo que pasa con el músculo, como para explicarlo, pero que es lo que le pasa, para que lo podamos entender más fácilmente, se pierde las propiedades del músculo, se va consumiendo, se pierde el músculo, entonces es cada vez más blandita, claro, la piel como colgadita, eso, se pierde la piel colgadita también, por la falta de tono muscular, entonces al perder músculo, al tener esa sarcopenia, ese proceso de degradar las propiedades del músculo, empezamos también a sufrir de la parte ósea, que es la osteopenia, que es también la pérdida de densidad mineral ósea, en palabras así bien facilitas, es que empiezan a perder el hueso, lo que es ya en un punto mucho más grande, mucho más fuerte, la osteoporosis, claro, y entonces nos decían antes que había que tomar leche, los quesos, que el yogur, pero hay algo que es crucial, que es hacer ejercicio, y por eso es que no es solamente esperar hasta que ya tengamos 50, 60 o 70, sino que desde siempre lo tenemos que hacer, venga Natalia, pero a propósito con lo que usted está diciendo, claro, si es desde siempre, pero digamos que hay personas como decía Johnny, que ni siquiera a los 40, ni a los 50 empezaron, pero esto podría ser reversible, la osteopenia y la sarcopenia, eso puede ser reversible, se puede recuperar masa muscular, se puede recuperar la calidad de los obesos también, sí, pero no, nosotros con el asunto fisiológico no podemos pelear, o sea, en sí se va a perder la masa muscular, porque es una edad cronológica que va avanzando y eso va a ocurrir, pero también encontramos evidencia científica que nos dice, una persona que nunca ha hecho ejercicio empieza a tener sarcopenia y osteopenia a partir de los 30 años, hágame el favor, sé con 30 años y perdiendo ya el tejido muscular, cuando hay muchos están ganando, pero es porque, porque nunca han hecho ejercicio, entonces se adelantó una década, que es una década, es demasiado por no haber hecho ejercicio. Y es que esa es otra de las características, hacer ejercicio previene el envejecimiento y que no se nos vaya a olvidar el programa del INDER Canas al Aire, pongan muchísima atención, vayan a las páginas a internet del INDER para que vean los horarios, las canchas que estén más cerca, las clases que estén más cercas para que ustedes puedan ir y hacer ejercicio. Vamos a hablar entonces de lo positivo, yo decía no envejecer tan rápido, ¿qué otros efectos positivos pueden tener hacer ejercicio en la tercera edad? Bueno, lo más importante es que se sienten vivas o se sienten vivos, cuando usted madruga y hace ejercicio, hay una cantidad de hormonas que se liberan en el hipotálamo producto del ejercicio que lo hace sentir a usted mucho más feliz, mucho más predispuesta. Nuestras amigas las de todos los días, las endorfinas. Las endorfinas. Aquí lo mencionamos todos los días en Perigoliano. esas para no entrar en materia de cuáles son las hormonas que se producen, es una cantidad de sustancias que nos hacen sentir más feliz, más dispuestos, más enérgicos, menos cansados, menos ganas de estar en el sillón. Resulta que ya no está sentada ahí toda la tarde, ya usted la ve saliendo, que va para el parque, pero ¿cómo así que va para el parque de Itagüí o de Bello? Y que se va, no, voy a ir a dar una vueltecita. Eso es producto de ese bienestar que genera el ejercicio, ese es el primer punto, el nivel hormonal. Ahí dijiste, perdóname, antes del segundo punto, ahí dijiste que en la mañana, ¿por qué te gusta más en la mañana? Porque hay algo con el ejercicio y es que si usted inicia el ejercicio a las primeras horas del día, las hormonas van a apoderarse de su cuerpo, entonces es diferente si lo hago en la noche, si entrenan a las siete de la noche, todas esas hormonas, ojo, es muy importante también ese punto, todas esas hormonas van a estimular el sistema nervioso central, al estar tan estimulado van a tener dificultad para dormir, entonces se me van y se me acuestan a las ocho, entrenan a las seis, y van y se me acuestan a las ocho de la noche y ahí no me duermo, entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? hágame el ejercicio a primera hora del día para que el cuerpo tenga la capacidad de metabolizar todo esto y utilizarlo en el día a día, y así cuando llegue la noche, ese ciclo circadiano hormonal se va reduciendo, ¿el ciclo qué? circadiano, es como el reloj, es el reloj del cuerpo, hay unos momentos en que tu cuerpo genera más insulina, que es la primera hora del día, por eso es importantísimo hacer las ingestas en los primeros 30 minutos, la comida, debe ser en los primeros 30 minutos del día. Eso, venga, entonces deténgase ahí un momentico que todavía tenemos tiempo antes de irnos al otro corte, díganos un día donde vamos a hacer actividades físicas a esas personas mayores, como la rutina, como debe ser, ahí con la alimentación y todo lo que va a ser ahí. para el segundo punto, dejamos ese para después del corte, porque íbamos con el primer punto de efectos positivos cuando hacemos ejercicio, íbamos para el segundo punto y usted entra con eso, segundo punto de efectos positivos al hacer ejercicio. Listo, entonces, ese bienestar. Segundo, lo que me preguntabas, tercero, lo que me preguntabas ahorita, ¿se puede hacer un frente a la osteopenia, a la sarcopenia? Sí, porque cuando hacemos ejercicio a una intención sobre el tejido muscular, ya dejamos de hacer tanta movilidad, ya empezamos a coger unas carguitas y hacemos una progresión, ahí hay algo que se llama hipertrofia, la hipertrofia es la ganancia de masa muscular, entonces, si yo, con un tiempo o una edad cronológica, estoy perdiendo músculo, pero al mismo tiempo la combato con entrenamiento para ganar masa muscular, va a ser menor la pérdida de la masa muscular con el pasar del tiempo. Entonces, no es reversible, pero se puede detener o por lo menos hacer lo que sea más lento. Y tenemos muchos televidentes que a veces nos llaman y nos dicen, no Natalia, no Andrés, lo que pasa es que me levanto y no tengo ánimos de nada, no quiero salir a caminar, me quiero quedar acostada, acostado, ¿qué les decimos a esos televidentes para que como sea se levanten, ¿qué tienen que poner? Yo creo que eso es más de la mente, ¿cierto? Que uno diga, Dios mío, ayúdame a levantar, Nati, tengo que ser capaz, Juan, tengo que ser capaz, ¿qué le decimos a esos televidentes que no se quieren levantar a hacer el ejercicio y que lo necesitan? Que nos pasa a todos, al de 15, al de 25, al de 50, al de 80, a todos. Yo llevo siete años entrenando y a mí también me dan ganas de quedarme en las cobijas, a mí yo también quiero quedarme, es que el cuerpo por naturaleza quiere estar haciendo el mínimo gasto, él quiere estar ahí fresquito, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que tener un propósito, eso es algo muy importante, porque nosotros nos movemos es por planes, si usted no tiene un plan, una intención, un deseo, ¿por qué se va a parar? Si usted no tiene ganas de nada, entonces se va a quedar ahí tirado todo el día, pero si usted tiene un propósito, cuando su cuerpo le diga, quédese ahí, no, no se levante, qué pereza, ahorita vamos y miramos a ver qué hacemos, un ratico de ejercicio, si usted tiene un propósito, lo va a traer de una a su mente, entonces es importantísimo que ahí en la libretica, en los apuntes, escriban, qué es lo que yo quiero, en tres meses quiero poder salir con aquella Margarita que mira que sale todos los días a caminar media hora y yo no le aguanto el paso, entonces voy a empezar a hacer ejercicio para poder aguantarle el ritmo a ella, ahí tiene una intención y cuando el cuerpo le diga, mi hija, quédese ahí, no, 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 me levanto, me levanto porque es que tengo que darle la talla a mi amiga, a Margarita, eso es un propósito, eso es lo más importante, listo, pelear al principio es muy duro, dos, tres semanas, muy difícil empezar en el ejercicio, pero luego se vuelve como una adicción porque lo que estamos hablando ahorita, todas esas hormonas nos van a decir, nos las va a pedir el cuerpo como un vicio, entonces sí o sí el cuerpo va a estar diciendo ejercicio, ejercicio, hagamos, movámonos. Bueno, vamos a irnos para un corte institucional, unos promos y vamos a pensar cuál es el propósito que tenemos entonces para empezar a hacer ejercicio o si ya lo hace pues felicitaciones, pero la idea es que todos sigamos haciendo ejercicio y sintiéndonos mejor, estamos Pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte. Estás viendo Pariweleando con vos y seguimos Pariweleando con vos y hoy Pariweleamos sobre la actividad física en personas mayores lo hacemos con Johnny Chavarría licenciado en educación física y deportes él es coach online y entrenador personalizado en Medellín eso qué quiere decir que es un instructor personalizado que ustedes pueden ubicar en diferentes plataformas digitales es decir en internet ya sea por su tableta o por el celular bueno ahorita nos nos dirán por dónde lo podemos ubicar entonces Natalia María yo le quiero pedir un favor que como somos tan juiciosos hagamos juntos este ejercicio de retomar la información que habíamos dado los beneficios que podemos obtener cuando practicamos actividad física empieza por favor aumento de la sensación de bienestar que ya lo habíamos comentado si señora también evita el sobrepeso reduce el riesgo de desarrollar problemas cardíacos o enfermedades como la diabetes o hipertensión importantísimo la disminución de problemas de sueño mejora de nuestra salud psicológica y autoestima reduce y retrasa el deterioro cognitivo favorece la liberación de endorfinas y disminuye el riesgo de desarrollar la depresión bueno señora entonces ya aquí quedamos como más tranquilos con los beneficios hay que hacer ejercicio hay muchos beneficios o si ya que valió la pena la llamadita y el chat que usted le puso a todas las tías allá a toda la familia no yo espero que si hagan un poquito de ejercicios porque como estaban diciendo ahorita es más fácil quedarse en la cama o quedarse en el balcón haciendo el suduco leyendo el periódico haciendo la costura y se nos olvida la caminadita salir al sol y entonces estar más tranquilos bueno y que tal si a esa caminadita y a la costura mejor dicho hagamosles una agenda completa un día a día por ejemplo cuando nos estaba hablando hasta de la alimentación que rico sería una jornada organizada porque usted nos hablaba hasta de la ingesta de alimentos en que momento debemos comer para practicar ejercicio entonces digamos que doña Pepita y quien más doña Lucha doña Lucha doña Pepita y doña Lucha se levantan a las 5 5 y media de la mañana y quieren empezar mañana ah no vivan con doña Margarita que la mencione usted también Johnny entonces ellos le quieren dar la talla a doña Margarita como se deben preparar para hacer una jornada incluyendo la actividad física entonces la primera semanita y después cuando ya están más avanzadas lo mismo con la alimentación todo pues despachese ahí bien juicioso bueno lo más importante es que no se vayan a ir en ayunas eso es lo primero que tienen que hacer ¿por qué? ¿por qué? porque es que hay bueno estamos en el tema de la sarcopenia y la osteopenia si salimos o sea de no perder masa muscular y tampoco la calidad de los huesos porque de pronto hay nuevos televidentes para que no se entiendan estamos con ese tema de que bueno estamos perdiendo masa muscular si salen a caminar a hacer ejercicio en ayunas el cuerpo es muy inteligente y no las va a dejar morir no las va a dejar sin suministros él dice ah bueno doña Pepita quiere caminar media hora pero no me dio nada de comida entonces yo tengo que darle energía ¿de dónde va a sacar? de las propiedades del músculo ¿qué pasa ahí? un término bien fácil es que se consume el músculo para darle energía para construir energía entonces lo primero es una buena alimentación un buen desayuno así bien paisa bien rico su arepita su chocolate sus huevitos con todos los juguetes ahí se puede pero eso no es muy pesado para hacer ejercicio no sino que ya que vienen los tiempos cuando hacemos ejercicio físico tenemos que ser muy cuidadosos con los tiempos del entrenamiento yo voy a salir a entrenar a las 7 de la mañana listo entonces me levanto a las 5 y media desayuno a las 6 de la mañana y tengo un tiempo de una hora para hacerle digestión a esos alimentos no pueden venir bueno voy a salir a las 7 con margarita y a las 6 y media desayuné todo a las 6 y media me tomo los primeros traguitos y faltando un cuarto me como el huevito y la arepa y ahí mismo salí ahí el cuerpo tiene que utilizar la sangre para hacer digestión para absorber esos nutrientes y empezamos a movernos entonces esa sangre que hace se va de la parte digestiva hacia los músculos entonces no absorbemos los nutrientes de la manera ideal vamos a empezar a sentir esa sensación de náuseas y posiblemente van a terminar con una mala experiencia en el mundo del ejercicio y ya mañana no quieren ir con la lucha y la margarita yo por allá no voy eso lo que hace es vomitarme nada todo tiene un tiempo preciso y una intención y ahora que quiere tanta gente reemplazar el desayuno por una barra de cereal por ejemplo que les podemos decir aprovechemos hay que decirles que la alimentación tiene que ser balanceada tiene que tener carbohidratos proteínas vitaminas y minerales como me dice Andrés para que ellas lo entiendan carbohidratos arepa pan galletas una de esas si cualquiera de esas proteína huevo que es el más el que más usamos o quesito en un desayuno y minerales un tomatico una cebollita picada sobre esos huevitos o espinacas y todas las verduras que a ellas les encantan o una ramita de apio listo en una barrita de cereal usted no encuentra eso entonces no engañe el cuerpo diciéndole vea me tomo esta barrita de cereal con este té verde que les encanta les encanta que la piña el apio no mijito a mi té verde no a mi me dejan con mi cafecito con leche por la mañana entonces se me toman el té verde que son verduras que la fruta tiene un poquitico un contenido muy bajito de fructosa salen a moverse y se marean porque no hay gasolina Andrés una pregunta para vos lo primero que vos haces cuando te vas a ir de viaje en tu carro que pensas que tienes que hacerle al carro la revisión que tenga gasolina agüita que lo primero lo primero que es la gasolina porque sin gasolina el carro no anda lo mismo le digo a las muchachas y a los muchachos si no le echan gasolina al cuerpo no va a andar y lo va a dejar por allá tirado y ahí es donde las vea pálidas mareados y no quieren volver a hacer ejercicio porque no fue la mejor dirección la mejor experiencia por eso estamos hoy aquí hablando para que ellos tengan los mejores tips y apunten ahí bien juiciosos qué hacer para cuando quieran empezar en el mundo del ejercicio entonces desayunaron bien reposaron una hora se fueron a hacer ejercicio de pronto veinte media horita pues como muy tranquilos volvieron y qué deben hacer porque eso era lo que te estaba preguntando Andrés de la jornada seguimos en ese orden vamos con doña Pepita y con doña Lucia que fue el primer día ya desayunaron hicieron esos 20-30 minutos de ejercicio y luego viene el tema aquí delicado estamos hablando que uno de los beneficios es que se modifica la contextura corporal se elimina la grasa el ejercicio sirve para eso pero si salimos a entrenar 20 minutos y de manera inmediata regresamos a la casa y nos comemos que la frutica ay mija tráeme un pedazo de piña o sandía eso va a evitar que nuestro cuerpo esté utilizando las grasas como fuente de energía hay que esperar un tiempo prudente de 50 minutos si están con la intención de degradar las grasas con el ejercicio termino a las 8 de la mañana de entrenar no en el orden que íbamos a las 7 entreno de 7 a 7 y media a las 7 y media cuénteme 50 minutos una hora para volver a comer ¿por qué? porque hay una cantidad de hormonas que se producen en el cuerpo como la interleucina 6 esa hormona es catabólica del tejido graso o sea se consume la grasa pero solo funciona cuando el cuerpo está en un estado negativo cuando tiene las fuentes de energía bajitas está reposando después de haber practicado que fue lo que hizo ella con el ejercicio cuando hizo ejercicio vino y me bajó todo el índice glucémico me gastó toda la energía que hay en el músculo y toda la glucosa que tenía en la sangre entonces ella siente como ay necesito comer ay hay más apetito espérese en 50 minutos no se los coma de una 50 minuticos para que esa hormona pueda gastar la grasa y ahí van a tener una mejoría en la contextura corporal en la reducción del tejido graso y para los que tienen problemas de triglicéridos en esa disminución de las grasas malas en el cuerpo 50 minuticos después ay un apunte ay profe es que no yo soy vea un palito yo soy delgada yo no tengo masa muscular y lo que quiero es ganarla entonces ahí es donde ya viene la prescripción individual y es tiene que comer ya mi hija porque si no o sea que así que caminando y de una vez cuando termine ahí si llegue don pedro llegó se fue en bicicleta que les gusta mucho también irse en bicicleta los domingos llegó a caldas ahí mismo haga una ingesta balanceada como hablamos ahorita muy balanceada como la mayoría que llegan con la bandeja paisa por allá a caldas no de esas tiene que tener carbohidratos proteínas vitaminas y minerales ya si se mete un chorizo un chicharrón pues ahí se está metiendo todo lo que acabó de quemar bueno cuando hacemos el ejercicio nos hablan mucho del estiramiento de la importancia del estiramiento contanos por qué es importante y si de pronto nos puedes dar unos ejercicios fáciles de hacer incluso en la silla hay muchas personas ya adultas o en la tercera edad que no se pueden mover mucho y que si necesitan algunos ejercicios de estiramiento entonces enséñanos por eso mismo es importante el estiramiento porque amplía el rango articular como tú lo acabas de decir ellos no se pueden mover mucho a medida de que generemos una elongación muscular que estiremos el músculo durante 20 30 segundos que eso si tiene un tiempo necesario no es que hoy viene aquí ay tin y como suelen hacerlo la mayoría 5 o 10 segundos no hay que hacerlo de 20 a 30 segundos para que el músculo pueda estirarse del todo y relajar un poco la articulación nosotros tenemos Natalia músculos hipertónicos hipotónicos como así un músculo hipertónico es un músculo que se acorta se pone es muy fuerte como el pectoral si usted ve un abuelito que pasa el pectoral está muy fuerte no hace ejercicio no lo estira perdón no lo estira no me hace esta elongación aquí durante 20 a 30 segundos ese pectoral con el paso del tiempo se va a cortar que genera antepulsión de hombros ahí es donde se van volviendo con la maleta que llaman entonces el hombro siempre está tirado para adelante esa es la importancia de estirar ¿cómo lo deben de hacer? saquen 20 minuticos al día y empezar a hacerlos durante 20 segundos tres series de un mismo ejercicio un ejemplo por decir este ah listo es como estirar ahí estamos estirando el estirando el tríceps y el hombro ¿qué es el tríceps? a ver yo te voy a ayudar necesitar si quiere yo le ayudo con el micrófono tranquila para que vaya él te tiene el micrófono nos vas contando muy bien ¿se va a quedar sentado? está sentado pone las manos aquí en la muñeca y la llevo hacia allá de una van a sentir que toda esta parte posterior el tríceps y el hombro se van a contraer hago esto ahí ¿cuánto lo voy a contar? uno dos lo más estirado posible que le genere una presión hay que hacerlo 20 segundos ¿cómo descanso? con la otra mano descanso 20 segundos estiro la otra mano recupero eso es una serie ¿cuántas hay que hacer? tres eso sería un buen estiramiento ya podemos mostrar muchos más pero hay muchos tutoriales en internet en youtube pero acuérdate que nosotros tenemos aquí a doña Margarita a doña Pepa que no tienen internet y a doña Lucha que no lo sabe usar eso está comprobado tenemos otro minutico para hacer un el de la cabeza otro importantísimo un músculo que es muy importante los espleños que son los electores del cuello genera mucho dolor ay que el mico ay que no que no me puedo voltear eso son importantes hacerle una estiración un estiramiento ¿cuál es el mejor momento de estirarlos? en la noche cuando me voy a ir a dormir ah no en la mañana no hay que tener una lógica y es yo necesito estirar los músculos para que se relajen ¿cuándo es el momento donde esté más relajado va a estar en el día? durmiendo cuando usted va a dormir entonces usted saca sus 20 minutos para estirar antes de ir a dormir usted coge estira se pega una ducha bien rica y vea para la cama y ahí va a maximizar los beneficios del estiramiento porque va a entrar a un sueño de 6 a 8 horas donde va a tener una relajación profunda y le va a servir mucho más para el sueño un ejercicio para los espleños se ponen las dos manos en la cabeza deja caer las manos y se quedan aquí muy bien ¿cuánto tiempo? 20 o 30 segundos de 20 a 30 ya voy aprendiendo también 3 series ¿con qué lo puede descansar? con el músculo contrario a ese que sería ojo pues Andrés para que se lo aprenda se llama esternocleidomastoide ah no ese sí era ese lo vimos en ciencias naturales pero eso sí no se lo puedo decir mocoquito porque así se llama se ponen las manos aquí debajo y ya para arriba muy bien entonces me hace 20 segundos de los espleños y me hace 20 segundos de los esternocleidomastoideos eso relaja el cuello si tiene un mico lo que llaman comúnmente mico que es un espasmo de una contractura muscular puede hacer esos ejercicios para que vaya soltando ni siquiera necesita ponerse la mano si usted tiene un espasmo en el cuello que pasa mucho simplemente baje la mirada y ahí mismo va a sentir que hay una elongación de ese músculo bueno Johnny nos está convenciendo de hacer ejercicio por la mañana por lo menos 20 minuticos para salir a caminar y por la noche para poder descansar estar bien tranquilos y bien relajados entonces estirarnos un poquito la verdad es que no nos quita mucho tiempo del día pero nos va a hacer sentir mejor estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariboleando con vos y seguimos pariboleando con vos y hoy pariboleamos de salud pariboleamos sobre la actividad física en personas mayores lo hacemos con Johnny Chavarría licenciado en educación física y deportes de la universidad de San Buenaventura recuerden que es coach online y entrenador personalizado reiteramos eso de coach online entrenador personalizado hay por plataformas digitales por internet se lo van a encontrar buscando donde nos va a decir en unos minuticos precisamente para que lo puedan encontrar en esas plataformas digitales en el segmento anterior Natalia estábamos hablando de algunos ejercicios básicos que pueden hacer esos televidentes de pariboleando con vos nos quedan algunos pendientes ahí para finalizar con toda esa actividad física que le podemos proponer con esos estiramientos que vamos a hacer al final de la noche hicimos el de la cabeza hicimos los brazos entonces podemos tocar el que hablamos ahorita del pectoral y los más importantes que son los grandes músculos grandes que son cuádriceps los de la pierna el glúteo que es importantísimo tener un glúteo relajado para evitar dolores ¿en dónde? en la parte baja de la espalda un glúteo muy fuerte muy hipertónico que no tenga una buena elongación genera cierta hiperlordosis entonces ahí ella se empieza ay que me molesta un buen estiramiento para el glúteo ahí sentadas pueden poner la pierna aquí y abrazarla ahí si está ahí en casa vea estírese póngase aquí esta rodilla y se siente se siente todo el tirón aquí sobre este muslo aquí y derechita la espalda entonces derechita la abraza y la lleva allá se va a quedar ahí estirando el glúteo relaja cambia por la otra glúteo vea lo abraza y lo lleva allá llévelo hacia el pecho la rodilla y ahí siente inclusive hay personas que no son capaces de llevar la rodilla hasta el pecho por la falta de elongación muscular por la movilidad tan reducida que tienen en esos músculos otro fácil para el isquiotibial que sería un ejemplo aquí la pierna en el piso pero sabes que ahí no alcanzamos a ver entonces si te puedes de pronto parar y nos muestras acá por favor Johnny hacemos esto llevamos la pierna adelante con la mano contraria vamos a ir allá a tocarla ay es que yo no alcanzo a mí no me da hasta allá entonces para qué voy a hacer eso como así si le da hasta aquí esa es la capacidad que usted tiene si usted lo hace el lunes lo hace el martes lo hace el miércoles va a alcanzar en algún momento a llegar hasta ese punto ahí es importante la respiración explícanos cuando uno baja y estira cómo debe ser la respiración arriba o abajo si es muy importante más que cuando es arriba y abajo en el ejercicio si en el ejercicio inhalamos por nariz y botamos por la boca en el momento de la fuerza en el estiramiento lo que hay que hacer es una respiración profunda relajar el cuerpo porque es lo que estamos buscando relajarlo entonces pasa mucho que uno las ve estirando y cómo les duele entonces son apretando y haciendo apnea no respiran entonces cómo se va a relajar el músculo si usted ni siquiera le está dando una respiración hay que tomar aire por nariz llevar el oxígeno por la boca despacio oiga Johnny le cuento que están que nos ponen una musiquita la que suena tan buena en el programa ya para el final es que picuichao entonces tenemos muy poquito tiempo para que hablemos de eso algo que hay que complementar sobre la alimentación que se dice que es fundamental para el contenido de hoy listo cortico muy fácil cinco comidas es lo mínimo que tiene que tener en el día nos lo enseñaron desde que éramos chiquitos desayuno media mañana almuerzo media tarde y cena siempre las tres principales que es el desayuno el almuerzo y la cena tienen que ser balanceadas carbohidratos proteínas y vitaminas y las de las media mañanas y la de la tarde si puede ser un carbohidrato una parvita con un cafecito o una gelatina en la media mañana o la fruta o la fruta todos estos minerales que encontramos en las frutas las manzanas las peras importante que no saquen los carbohidratos de la cena porque está el mito de que si comen carbohidratos a papa arroz arepa por la noche que se van a engordar y eso es mentiras que hay que hacer comerlo en una cantidad más bajita porque en la noche si hay un ciclo circadiano de lo que hablamos ahorita de la insulina que ya no hace el efecto tan fuerte sobre los carbohidratos entonces no se lo coma completo pero coma hace media papita cocinada con ese filetico de pollo y su ensalada no lo omita eso es un perfecto balance en las comidas y eso es lo mínimo que debe tener para adentrarse en el ejercicio si cumple con eso cambia bueno les hemos prometido a los televidentes donde te pueden encontrar entonces aprovechemos este momentico y luego sacamos las conclusiones Andrés sí señora me parece bueno ahorita pueden encontrarme en www.johnichavarria.com que es mi plataforma de asesorías online Chavarría sin E no es Chavarría eso no es Chavarría y el Johnny J-H-O-N-Y solo una N también me pueden encontrar en Instagram como arroba Johnny Chap que sería el Chap del Chavarría y la B grande que es mi otro apellido Johnny Chap y en YouTube también me pueden encontrar como Johnny Chavarría ahí sí el que quede con un vacío del programa de hoy dígale al sobrino al nieto al hijo que le prenda al computador y le escriba vea Johnny Chavarría y ahí le van a salir tutoriales de cómo reducir la grasa cómo iniciar en el mundo del ejercicio porque me enfoco mucho en esas personas que no saben qué hacer cómo ganar masa muscular y la conducta alimentaria ideal para cada uno de estos pasos si quiero adelgazar si quiero ganar músculo listo Johnny momento para la conclusión del programa porque ahora sí nos vamos a despedir la conclusión es hay que hacer ejercicio físico mínimo tres veces al día los va a llenar de vitalidad los va a llenar de mucha energía de muchas ganas y van a poder seguir conectados aquí con el canal juiciositos viendo el programa todos los días bueno lo que queremos siempre es que ustedes estén saludables que vivamos mejor que estemos bien animados ese fue el mensaje del día de hoy en Pariveleando con Voz les deseamos un feliz resto de tarde y quédese aquí en Telemedellín siempre con Voz